Nos vemos luego, Ryoji. Ryoji, deja de espiarnos descaradamente, por Dios. Eh, y deja de preocuparte por tus exámenes. Yo tampoco estudié ya, eso no reconforta demasiado a la gente. Ha, pero si lo piensas, nunca lo haces. Fuera de mi casa, estúpido Ryoji. Hey, ¿qué pasa? Eh, hola, ¿qué pasa? ¿Estudiando? No, hace meses que no estudio, porque soy un genio. ¿Sabes? Vengo aquí mucho, pero casi nunca me cruzo contigo. Extraño, ¿verdad? Sí. Bueno, me voy de aquí. Nos vemos después. Vigila donde... Guárdate las espaldas mientras vas solo por la calle. Yo se lo digo, no me fío de ti. Ah, mira, la robot. ¿Era ese Ryoji-san? Esa pregunta es más de mentira que la madre que te parió. Llevas vigilando de todo el rato desde que estás dentro de la casa, seguro. No vienes de fuera, vienes de ahí al lado de estar escondidas entre las sombras, seguro. Sí, dijo que se iba a casa. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Llevas viniendo aquí mucho, desde que empezó a quedar con Junpei. Junpei, tío. Tienes que buscarte mejor tus amigos, te lo voy a decir ya. La tía esta que se murió, Chidori, con el pelo rojo, un poco rara. Ryoji, un poco raro también, ¿vale? Mientras no te enamores de él, creo que por lo menos vamos bien, pero por si acaso ten cuidado. Pero las visitas no están permitidas aquí, ¿quién lo dice? ¿Y es eso cierto? Sí, pero mi Suro Senpai dijo que estaba bien durante el día. Ah, bueno. No creo que tengamos que preocuparnos por Ryoji-kun eso. Guarda esas palabras muy cerca de... de tu memoria reciente, solo por si las necesitamos después. Es peligroso. ¿Quién? ¿Ryoji-kun? ¿Quién? ¿Ryoji-kun? Venga, dilo. Uy. Que lástima, han desaprovechado una oportunidad para decir No creo que Ryoji-kun tenga absolutamente nada de que ocultar ni tiene pinta de la persona que podría a lo mejor traicionarnos luego o algo tal vez. Si lo piensas, estaba intentando ligar con Mitsuru Senpai la primera vez que lo conocimos. Sí, por cierto. Noticias frescas, yo también. Eh, ¿lo estaba? ¿Lo intentó? Pero que esté por los alrededores ha animado bastante a Junpei-kun. Bueno, no es como si estar lloriqueando fuera a traerla de vuelta. Eh, gracias por restregarlo por encima, ¿no? Eso es cierto. Te tengo envidia, Junpei, porque estás hecho de carne y esas cosas en lugar de bujías o... Soy una máquina, así que no puedo entender cómo se siente el vivir. Sin embargo, parece más exacto decir que estoy funcionando, al contrario de decir que estoy viviendo. Hay veces en las que me dan fallos, pero siempre puedo ser reparada. Así que si todos fuéramos como tú, no nos tendríamos que preocupar por morir. Eh, lo siento, me no tengo tiempo para hablar. De verdad que tengo que ir a estudiar. Es que hay exámenes dentro de poco. Eh, ¿exámenes otra vez? Joder, siempre lo mismo. Eh, ¿no deberías estar estudiando vosotros también? He oído que las matemáticas van a ser, eh, súper complicadas, vamos, súper difíciles. ¿Has esperado hasta ahora para decirnos eso? Supongo que deberíamos dejarlo por esta noche, entonces... Oye, mañana hay una luna llena, nadie está preocupado. Paso mañana realmente, pero... ¿Luna llena? ¿Alguien? ¿Vais a...? ¿Vais a...? ¿Vais a dejar de entrenar? ¿Vais a no darme el coñazo con que hay una luna llena dentro de poco? Porque técnicamente hemos matado a la última sombra. ¿Sabéis cómo funciona esto? La última es que os relajasteis. ¡Uh! Hemos liberado la hora oscura y tártaros y todo eso. ¿Lo celebrasteis esa misma puta noche? Otra vez hora oscura. Nadie se acuerda, ¿no? Vale. No poseo el regalo de la vida. Un arma viva es difícil de operar. Sin embargo, te rebelaste contra, como se llame, el de las gafas. Que también está muerto, ¿no? O sea... Sin embargo, creo que entiendo el concepto de pérdida. ¿Deberías ser maldito? Si te hirieran alguna vez, yo... No te preocupes por mí o lo estás sobreanalizando. No te preocupes por mí o lo estás sobreanalizando. Vea, todo es a estudiar. No hay nada más importante dentro de dos días. Seguro que han tirado los calendarios que tienen con las... Con las etapas lunares. Porque sí. Dos, lo estás sobreanalizando. No te preocupes. Lo siento, solamente estoy preocupada. Tú eres muy especial para mí porque eres el puñetero protagonista y de absolutamente ninguna forma hemos hecho nada para... No sé por qué, pero siempre quiero estar a tu lado. Quiero protegerte sin ningún tipo de esfuerzo. Gratis. Lo lamento interrumpirte. Te dejaré estudiar porque es lo más importante. Buenas noches. Bien. Estúpido protagonista. Vale. A cagar. Espera. El robot va a hacer algo. Ryoji Mochizuki es peligroso. ¿Por qué me siento tan alterada? Soy una máquina. No puedo morir, así que no tendrán que llorar mi pérdida. Tengo que hacer algo. No quiero que sufran nunca más. Y me voy a esperar hasta la una llena porque sí, ya verás. Fantástico. Bien. ¿Quién le ha puesto un imán en la cabeza al puto robot que se está volviendo loco? De verdad. Coñas. Tienen un límite a lo mejor. Ya no hace gracia. A Iggy-San no parece que le guste Ryoji-san. Estoy de acuerdo que es un poco raro, pero creo que está bien. Como persona, Ryoji y todo eso. Vale que a lo mejor se ponga bufanda dentro de sitios cerrados, pero por lo demás. Pero bueno. A cagar. Y como es lunes, hoy no puedo ir a ver al monje, ¿verdad? ¿Y yo qué coño hago ahora? Oye, gente, ¿estás estudiando? Chiquillo, ¿puedo robarte la escoba? Eh, mierda. Perro, ¿qué opinas tú de todo esto? Parece preocupado. Estaré bien, Koromaru-san. ¿Puedes no decirle esas cosas cuando estoy presente? Ryoji-san es peligroso, estoy segura de ello. Las cosas están bien por ahora, pero algún día eso cambiará. Por favor. No te preocupes, sin embargo, estoy aquí para protegerte. Bien, yo solamente confío en los Mad Bulls, que lo sepas, chiquillo. ¿Cuánta habitación? Mierda, es Akihiko, está estudiando. No está en la habitación del chiquillo. Junpei. ¿No debéis encerrar el crío? Uff, 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 esta habitación. No, no, no. ¿Es una escoba sin giro? Bueno. Tal vez te va a comprobarlo. Que no está en su habitación. Entremos y roguemos en la escoba. La necesito, por Dios. Pero supongo que vamos a subir de nivel a las personas, porque sí, ¿no? Creo que puedo ponerle, si está lo de subirle ataque a las personas, tengo equipada la de cuerpo a cuerpo, sería una buena idea. Pero ya digo, tampoco me tengo que preocupar excesivamente por el nivel de las personas, ni nada de eso, porque con las que tengo estoy suficientemente cheto para llegar al final del juego. Honestamente. No me hace falta farmear. Ahora mismo ya más, yo creo. Varios juegos arcade, lo que haya, jugaré. Porque al fin y al cabo, lunes y martes, no hay monje. Es tontería. Print Club, ¿qué coño hacía? Le he dado ya. No me acuerdo qué hacía, pero para allá vamos. Tu foto ha salido fantástica. Bien, bien. Se está haciendo tarde. Creo que esto me subía el encanto, que ya lo tengo al máximo. O sea, que hemos perdido el tiempo, un montón y el dinero, pero... Escenas importantes. Anime pollezcas. Suspiro. ¿Os acordáis de los móviles que se abrían? ¿Qué tiempos? ¿Hola? Soy yo, siento llamar tan tarde. ¿Es para qué hacer con el nuevo envío? Quería pediros que hicierais una autopsia completa. Esto no tiene sentido todavía, pero mirar la fecha. 30 del 11, ¿vale? Tendrá sentido esto un poco después. Un poco después en la historia. Mirar que es... 30 de noviembre, ¿vale? Me gustaría pediros que hicierais una autopsia completa. No, vas a ser totalmente descarada. Vale. Si somos capaces de... ...encontrar alguna... ...alguna característica distintiva... ...tal vez seamos capaces de localizar a su... ...de ella familia. Y... No puedo... ...quitarme la... ...la sospecha... ...de que el grupo Kirillo está atado a Estrega... ...está relacionado con Estrega de alguna forma. No, ya es totalmente descarada de quien estamos hablando... ...pero por si acaso me esperaría al final de esta conversación. Por esto... ...me gustaría... ...pienso que sería irrespetuoso... ...que... ...cobramos... ...que... ...cobramos... ...que ocultemos la muerte... ...de la... ...muerta. O su causa de la muerte. Yo, por supuesto... ...eh... ...tendré toda la responsabilidad... ...me ocuparé... ...sí, toda la carga... ...o sea... ...responsabilidad mía. ¿Ah? ¿Qué acabas de decir? Esto va a ser importante... ...dime que termina aquí la... ...transmográfica. ¿Tienes decir el cuerpo? Bueno, para lo que estaba diciendo antes... ...hoy es 30 del 11, ¿vale? ¿Qué día? ¿Qué día? Porque evidentemente están hablando de... ...cómo se llame la muerta... ...Chidori... ...muerta... ...cuándo murió... ¿Qué día murió? ¿Qué día murió? ¿Qué día la matamos? Bueno, se suicidó para salvar al... ...tío de la perilla este... ...que a nadie le importa... ...¿qué día murió? ¿Hace 5 o 6 días por lo menos? No se han dado mucha prisa... ...en enviar el cadáver... ...de todas formas... ...hacerle la autopsia... ...o sea... ...murió hace poco... ...pero fue hace 5 días por lo menos... ...yo creo... ...por lo menos... ...se han esperado... ...un día 25... ...se han esperado... ...una semanica más o menos... ...pa... ...para hacerle la autopsia... ...el cadáver... ...tiene que estar ahí... ...ya un poco... ...desmejorado... ...pero bueno... ...se ha transformado... ...¿quiere decir el cadáver? ...por lo de transformar... ...pero juzgando el post-mortem... ...estábamos seguros de que estaba... ...tun, tun, tun... ...se ha transformado... ...básicamente... ...en un... ...una tumba... ...a la medianoche... ...y esas cosas... ...lo que hace la gente viva... ...que no sabe nada... ...de la hora oscura... ...lo siento... ...pero esto debe ser... ...debe... ...mantenerse... ...de forma estrictamente... ...confidencial... ...hasta que sepamos más... ...¿y te acuerdas? ...cuando... ...Misuru dijo... ...que no iba a guardar... ...más secretos con el grupo... ...pues vamos a empezar... ...a no hacer esas cosas ya... ...¿sí hay algún otro cambio? ...sí... ...por supuesto... ...bueno entonces... ...bien entonces... ...vamos a no contarle... ...al tío este... ...nada de... ...ya hemos lo esposa cadáver... ...a partir de ahora tal vez... ...la tía... ...la... ...chidori... ...¿qué está pasando? ...tenemos que esperar... ...y ver qué ocurre ahora... ...en lugar de decirle nada... ...al tío este... ...de cuerpo pudiente... ...de cuerpo presente... ...chidori... ...bien... ...¿qué vas a hacer? ...sobar... ...dormir bien... ...pensando que la tía muerta... ...está ligeramente menos muerta... ...la novia... ...he dicho esposa... ...la novia cadáver... ...básicamente sí... ...esto por cierto... ...solamente ocurre... ...si... ...le dices... ...en tres o cuatro ocasiones... ...hombre, Mitsuru... ...te ha puesto... ...en situación... ...pensar en la tía... ...muerta... ...entre comillas... ...que estás pidiéndome salir... ...porque ayer no estabas por ningún lado... ...pero ha sido... ...oír lo de cadáveres... ...y autopsias... ...y esas cosas... ...que de repente... ...te ha puesto en... ...a lo mejor en el estado mental... ...necesario para... ...que me pidas salir... ...qué coincidencia... ...bueno ya que estás aquí... ...me gustaría... ...preguntarte si estás libre... ...después de la escuela... ...creo que tengo planes... ...todavía no lo sé... ...todavía no lo sé... ...ya veo... ...me gustaría que vinieras conmigo... ...alguna parte... ...eso es si estás... ...disponible... ...solamente házmelo saber... ...nisuru quiere que vayas a algún sitio con ella... ...probablemente a lamer cadáveres... ...o desenterrarlos... ...o lo que sea... ...en el... ...cementerio... ...súper entretenido... ...tal vez deberías quedar con ella... ...después de clase... ...tal vez... ...sólo tal vez... ...oh... ...hola pues San... ...eh... ...alguna vez... ...después de clase... ...te gustaría... ...eh... ...salir... ...conmigo... ...lo que sea... ...como a dónde... ...o salir... ...eh... ...no salir exactamente... ...bueno... ...en realidad... ...realmente me gusta esa librería... ...de libros usados... ...tal vez... ...estaba pensando que sería bueno ir contigo... ...lo siento... ...espero que esté bien... ...y cual pero está bien así que... ...perdóname... ...parece que Chiquiro quiere ir a la tienda de los viejos... ...igual que tú pero sin ella tal vez... ...tal vez deberías hablar con ella después de clase... ...la cuatro ojos... ... y ya está... ...cuatro ojos... ...nisuru... ...abuelos... ...etc... ...los abuelos de todas formas si hoy avanza no va a subir realmente de nivel tampoco vale?... ...porque no nos llegan... ...la última vez... ...az tiempo... ...no nos llegaron a decir que subía de nivel... ...o sí... ...no me acuerdo... y seguro de que no. Pero de todas formas ya decimos que el nivel de 9 a 10 es el que más tarda, tal vez aunque vayamos tampoco se hagan los abuelos. Las ganas han terminado por hoy y hoy estás. Oye, ¿quieres hablar de cadáveres? ¿Qué opinas de los cadáveres? Ryoji está ausente hoy, tío. Las casas parecen tan silenciosas sin él. Nunca me di cuenta de la diferencia que era tenerle por los alrededores ese robot. ¿Qué opinas al respecto? ¿Lo has matado oye, lo has enterrado? Ryoji-san está ausente hoy también. Me pregunto qué ha pasado. Hoy también, ayer estaba. Ayer estaba definitivamente. Probablemente está enfermo o algo. Ha hecho frío últimamente. Otra vez se encontró con una tía buena en el camino a la escuela y decidió irse con ella. Ese tío hace esas cosas sin ni siquiera pensarlo. Vale, Chandalman que definitivamente hoy no iba a subir porque la última vez no nos dijo que fuera a subir. Roba bicis. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está Miska? Eh... El acosador. Hace tiempo que no aparecía por aquí. Cuatro ojos. Gabacho. Esta tía ya hablaré con ella si siempre me cae alguna tontería. Casualidad que falta justo el día ante la luna llena. Efectivamente es casualidad y no hay absolutamente ninguna relación. En absoluto. Lo extraño es que estuviera cuando faltaba una semana de que fuera la luna llena. Pero bueno, mi cuerpo está excelente. Gracias, padre. Esto es lo único que me comprendes. Ya sabemos que Misuru está disponible también y fuera... ¿Con quién quedamos? ¿Con quién quedamos? Chandalman, Gabacho, Roba bicis, Cuatro ojos, acosador, Misuru... ¿O la gente de fuera? Abuelos, chiquilla, atleta. Toda la gente con quien quedas. Y... Cuatro ojos y Misuru casi seguro que suben porque han venido a darme el coñazo. Abuelos, es probable que no suban. De todas formas, aunque parezcais... estéis aquí súper ilusionados de que van a terminar. Puede que no terminen. Que estéis aquí y si no terminan es una pérdida de tiempo y os lo estaré restregando por la cara, todo lo que pueda y un poquito más. Cuatro ojos... ¿Está un poco reñido? Contra los abuelos y las cuatro ojos. Y uno del Gabacho, por algún motivo. Y no sé si me estará... Si el Charme está mostrando todo lo que... La mulata no está. Si está Chandalman, no está la mulata. Siempre son mutualmente exclusivos. Más cuatro ojos. Estúpida, cuatro ojos. A besarla. Una, dos y tres. Besar. Otra vez. Siempre besar. Vamos a fastidiar el Nace Social otra vez. ¿Por qué no? No, pues, de San. Vas de camino a casa. ¿Te gustaría algo de compañía para hacer que Chihiro quiere ir a casa contigo? Ya que tienes a Throne, por casualidad, es mejor quedar y eso. Vamos para allá. Venga, vale. Vamos a algún sitio por un rato. ¿Entre antes acabemos enlaces mejor? Mentira, absolutamente. No hay por qué acabar los enlaces. Es 100% mentira. No hay por qué acabarlos cuanto antes. De hecho, no te dejan acabar los muchos enlaces hasta cierto día. O sea que, a veces anticiparse es malo. Lo sé porque a veces quedaba demasiado con la misma gente y perdí mucho tiempo en enlaces que no iban a subir de ninguna forma porque no había llegado la fecha. O sea que, no ruseís enlaces porque no se puede. Y colocan la entrada principal y eso. Pues, es San rápido. Estoy preocupada que vaya a comprar la colección de ilustraciones que podrías haber comprado por mi millonario asqueroso. Espera. Dicen que mi cuota de materiales no ha sido pagada todavía. Me estaban echando la bronca en la oficina. ¡Oh! Ese dinero. Se lo dio al profesor en la oficina. Tú eres la responsable del dinero, ¿verdad? Eso quiere decir que tú eres la última que lo vio. Te acabo de decir. Tú eres la tesorera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estás en esa posición si no sabes cómo encargarte del dinero de forma apropiada? Los profesores están en la oficina ahora mismo, así que ¿por qué no vas y te disculpas? Yo, 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 literalmente soy millonario. Puedo darte todo el dinero para la colección de los cojones y más. Y pagar la cuota de estos dos fracasados, pero... Decidimos no hacerlo. Voy a hacer San, eso te pasa por rechazarme cuando te besé inapropiadamente. ¡Es tu culpa! ¿Es tu propia culpa o tú no tienes la culpa? ¡Tun, tun, tun! ¿Es tu propia culpa o tú no tienes la culpa? ¡Rápido! ¡Besarla! Una, dos y tres. ¡Besar! Ahora sí que es la opción. Dos. Honestamente, no estoy muy seguro que... No recordaba este dilema. Tú no tienes la culpa. Así que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? No es mi culpa. Le di el dinero al profesor. Sí, definitivamente te estoy creyendo muchísimo. Chihiro está un poco aliviada. No es mi culpa. ¿Por qué tendría que ir a disculparme? Lo que sea, solo asegúrate de que te encargas de ello. Estás tan feliz de que tienes todo ese dinero. Sé mejor que hagas algo antes de que alguien se entere. No te preocupes. Guardaré tu pequeño secreto por ahora. Los cojones. Si sospechas estas instituciones, sospechas que alguien te ha quitado dinero y no lo está manejando bien la lía espalda antes que guardar ningún secreto. Espera, ¿piensas que yo...? Wow, todos lo pensamos. No importa. Wow, ahora lo pensamos más. No lo has negado categóricamente. O sea que prácticamente es como aceptar tu culpa. Que esos chicos piensan que robé el dinero. No pude enfrentarme a ellos, pero yo no robé nada. Por supuesto que no robaste nada. No te preocupes. Tenemos que hacer algo. O sea, no te preocupes o tenemos que hacer algo. Definitivamente, cuatro ojos no robó el dinero. Estoy 100% seguro de que no robó el dinero. Pero vamos. ¿Cuánto dinero os podió? ¿20.000? ¿30.000 yenes? Eso no es nada. 50.000. Cago dinero. Habérmelo dicho, Copón. También podía haber salido de nosotros, pero qué cojones. Tenemos que hacer algo. Como por ejemplo, toma todo mi estúpido dinero, Copón. Eh, cierto. Eh, tenemos que hacer algo. Justo como tú dijiste después de C-San, Chihiro asintió. Estando de acuerdo. Tengo que demostrar a todo el mundo que no fui yo. Así que, ¿qué debería hacer? Sacar fotos comprometedoras del profesor y hacerle chantaje. Nunca esperaba que ocurriera esto. Pues C-San, ¿qué tengo que hacer? Sientes como si Chihiro dependiera de ti. Tu relación es más fuerte ahora. Y vamos a proceder a romperle una botella en la cabeza y no hacer nada al respecto. Unos misteriosas son en tu cabeza. Hasta la próxima vez que queramos quedar con ella, que Dios sabe cuándo será. Tú eres yo, yo soy tú. ¿Qué cojón estás haciendo con tu vida, desgraciado? ¿Qué nivel tenemos de justicia? Siete solamente. ¿Y por qué coño es tu arcana de la justicia, ladrona asquerosa? Ruín. Ladrona de tres al cuarto. Tu poder para crear personas de la justicia crecido. Solamente nivel siete, wow. Es menos de lo que pensaba. Tu relación con Chihiro ha llegado al siguiente nivel. Ahora eres un cómplice. Oh, no, este es problema mío. Yo me encargaré de ello. Libros usados. Lo siento, pero yo no tengo tiempo para ir. Andaste con Chihiro hasta que era el momento de andar en direcciones distintas. ¿Qué pasa, tío? Absolutamente nada hasta mañana. Mañana es la luna llena. O sea que os acordáis. Pero no tenemos ninguna sombra con la que luchar. Tío, esto apesta. He oído que Ryoji no se encuentra bien. Tal vez haya estudiado demasiado. Sí, seguramente. Nah, eso no puede ser. Vale, menos mal. Por lo menos no hemos atravesado el espejo del todo todavía. La lógica tiene algún tipo de dominio en este reino. Aunque Aegis sea un robot, sus palabras realmente me conmovieron. ¿Qué palabras? A Aegis no le gusta Ryoji Kun desde el momento que le conoció. ¿Por qué crees que simplemente no se pueden llevar bien? Ah, ¿crees que es porque... ¿Crees que es simplemente porque no se llevan bien? Sí o no me importa. Sí. Probablemente es porque siempre esté ligando. Para ser honesto, no me gusta mucho tampoco. Ajá, no me importa. Sí, tienes razón. No es nada de mi interés. ¿Cómo puedo ayudarte? Podríamos ir a Tartarus, pero no lo vamos a hacer hablar. Aegis ha estado actuando diferente últimamente. Parece que algo está en su mente. ¿Qué crees, Poyos de Skun? Creo que es un robot. Eh, estoy de acuerdo. Me pregunto qué le pasó. Uh, casi me voy a Tartarus, por amor de Dios. Espera, espera. Quería hablar, perdona. Aegis estaba distinta. ¿Qué piensas? No puedo decírtelo porque es un robot. Está diciendo que es solamente imaginación mía. Espero que tengas razón. Perro, ¿quieres salir por ahí? Koromaru no quiere salir por ahí. Mierda. Otro día perdido. Todo el mundo está estudiando para sus exámenes, pero a suerte de que no te canses. No sabía que hay exámenes. ¿Cuándo son los exámenes? ¿Alguien me quiere decir cuándo coño son los exámenes? No estoy preparando absolutamente nada. Y si me preguntan sobre polvos blancos para maquillarse y todo eso, voy a fracasar seguro. Tío, estoy sorprendido de que Aichan dijera eso. A-I de Aegis, vale. ¿Crees que la influencié de alguna forma? ¿Qué? Eh. Ryoji, ¿qué será a Misuru? Tío, estoy sorprendido de que todavía esté vivo. Ese tío tiene un montón de agallas, ya. Y como no te pongan las pilas, a lo mejor se va a ir con Ryoji antes contigo, porque a estas alturas ya... bueno. Bien. Queda un solo día. Hoy tendré que ir a perder el tiempo también por la ciudad. Está genial. Gracias, Pater. Robot. Sabes que no es tu sitio para quedarte aquí. Búscate un armario o algo como la gente normal, como los robots normales. Pero esto es muy inquietante. Eh, me aseguraré de que estés a salvo, por favor. Hazme lo mejor que puedas en tus exámenes. Sí, oye, robot, ¿tú sabes algo de cuándo son los exámenes? Porque... Nadie se ha molestado en decirme nada y siento que a lo mejor... Mi rendimiento académico no va a ser lo mismo sin tener a lo mejor poderme organizar con unas fechas y todo eso. Pero voy a ver cómo el monje no está. Yo qué sé, me voy a jugar a las recreativas en lugar de estudiar. Pero bueno. Paulonia. Como no hay nada que hacer por la noche salvo el monje y el monje solamente está a partir de los miércoles, hagamos el canelo. Aunque espero que esté ya. Tengo que comprar revivir. No, compré como 100 millones el otro día. ¿Qué quieres hacer hasta medianoche? Casa de los horrores me subía el coraje. Reventar topos. Ir al karaoke. Ya digo, no vale para nada. Tengo todo al máximo. Ah, ha incrementado la velocidad de mi persona. Eso es bueno. Velocidad creo que servía para esquivar, tal vez. Uh, uh, pedido. No me acuerdo que compré, pero debe ser bueno. Sigma Drive. No sé lo que hace. Seguro que es estupendo. Y proteínas. Proteínas a casco porro. Y dormir. Y estudiar, nada. Estudiar es para los pringados. Y ahora... Luna llena tiene que pasar algo. Algo chungo, algo importante. Hola, robot. Nunca hablamos contigo a la hora de la entrada. Seguro que no es nada importante. Buenos días. Tengo la intención de proteger lo mejor que pueda todo el mundo. ¿Algo malo o cuento contigo? Algo malo, tío. Es la puta luna llena. ¿Pasa algo malo o cuento contigo? Seguro que nada malo en absoluto. Examen sorpresa en el día luna llena. Qué cabrón es. Lo sabía el jefe final. Iba a tener que ver mucho con polvos de talco y todo eso. ¿Pasa algo malo? No, por favor, no te preocupes. Solo quiero compartir mis sentimientos. No tienes sentimientos porque eres un robot. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Tienes unos y ceros. Bien. Después de clase. Supongo que hoy no me dejarán hacer nada. La clase ha terminado por hoy. Hoy es luna llena y puedo quedar con la gente. Esto es nuevo. Nuevo. Lo nuevo siempre es malo. Junpei, ¿qué hago? Tío, Aegis se fue corriendo por la puerta hoy. Se fue súper rápido, vamos. Ryoji también se ha ido. Qué raro, ¿verdad? Para nada. Oye, ¿queréis quedar con Yukari o con gente? No pensaba que pudiera quedar con nadie hoy. Es luna llena. Está prohibido constitucionalmente. También está la mulata. También está el acosador. También está un gabacho. Oye, ¿algo nuevo de Misuru? Misuse-senpai se ha animado un poco. Esto ya me lo has dicho. A cagar. Podemos cagar e ir a Tartarus. Dios mío. O sea, ir a lo que sea la luna llena. Increíble. Se va liar parda. Se va liar parda. Se va liar parda. Se va liar parda. Se va liar muy parda. Mi cuerpo está genial. Bueno, es saberlo. Mulata. Voy a ver si está Misuru también. A ver qué vamos a comer. El día de la luna llena. Cuando deberíamos estar preparándonos para algo. Nada, no está. Vale, bien, menos mal. Fuka no está. O sea, que de la habitación Yukari. Y ya digo, atleta, chiquilla, viejos y la gente de aquí. Mulata. ¿Con quién venga? Mulata, atleta. No chandalman. Son distintas personas. Gabacho. Tal vez. Misuru no está. O acosador. Que acosa a Fuka y lo sabemos todos. O Yukari, que está en clase. Entre mulata y gabacho está la cosa. Ahora están haciendo más mulata. Venga, mulata. Te han dicho al principio muchos gabachos, pero... Eh, pues, es como preguntaba qué vamos a hacer ya que no hay práctica hoy. Y ya la relación con esta empezaba a volverse un poco más chunga, seria. Y ya que tienes a Kali... Ah, mira, Kali está cheta. Eso es bueno. Aceptar la oferta. Venga, vamos a pasarlo bien. Ya terminamos con los chiquillos. Ya estamos haciendo cosas más porque sí. Y esto parece genérico o tal vez no. Octopia. Has pasado tiempo con Yuko y tu relación se está haciendo más fuerte. Genérico. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Genérico, pero no tan genérico. Está oscureciendo. La próxima es buena ya. La próxima sube 10 de nivel. Y no sé a qué nivel está. Al 8 o al 9. ¿Te acuerdas que el gabacho se va a Francia? Es verdad. Ya está tardando. Hola, ¿cómo has pasado el día? Esta noche es luna llena. Pero no vamos a hacer ninguna operación. Sí, no os preparéis por si acaso. Tal vez debería invocar a Juno. Solo por si acaso. A nadie se le había ocurrido invocar a la cosa para investigar 100% seguro. ¿Se le ha ocurrido a esta tía por su propia iniciativa? Oye, aunque sea la última luna llena la anterior. Solo por si acaso. Esas cosas se planifican. Por cierto, ¿has visto a Igis? No, no la he visto. ¿O no está en su habitación? No va a estar en su habitación. No, no la he visto. ¿O es que acaso no está en su habitación? ¿Preparamos una fiesta? Deberíamos. Yo creo que deberíamos. Es una luna llena, ¿por qué no? No, definitivamente no se va a liar parda. Con esta planificación no me extraña que se guía parda. Eh, ¿no está en su habitación? A Igis ha estado volviendo tarde estos días. Nunca solía hacerlo. Me pregunto qué ha pasado. A lo mejor se le retrasa el reloj como a mí en el ordenador. Es una posibilidad, ¿verdad? Que el reloj a veces sale loco. ¿No es una posibilidad? Aunque a Igis solamente sea un robot, sus palabras me motivaron muchísimo. Hay una luna llena hoy. Voy a vigilar con Juno. Así que no estaremos... No iremos a Tartarus hoy. A Igis no le gustaba Ryojikun desde el momento que se encontró con él. ¿Crees que es por eso por lo que no se llevan bien? Sí, ¿qué más? Bla, 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 bla. ¿Perro, quieres salir? Koromaru no está con ánimos de salir. ¿Sabéis que os digo que os follan? Voy a quedar con el monje. Y luego volvemos aquí a ver cómo definitivamente no ha pasado absolutamente nada en absoluto. Es raro que la luna esté llena y pueda hacer cosas. No me acordaba específicamente de esto. Pero definitivamente no puedo cagarla o sí y me voy por ahí. Así que... ¡Monje! ¡Cojones! Vamos a quedar de una vez, tío. Que hace un montón que no nos vemos. Que con él literalmente por las noches no tengo nada mejor que hacer. No está. ¿Veis cómo no está? El monje ha muerto. El monje literalmente físicamente deja de venir hasta que pasa cierto tiempo. Pero cuando venga es el nivel 10. Lo que pasa es que no sé cuándo vuelve. Así que va a haber que estar vigilantes y venir de vez en cuando a escapade. Y ahora las noches se han vuelto mucho más aburridas. ¡Ey! ¿Qué va? Ah, eres tú. El monje no está aquí hoy. No suele venir lunes, martes y miércoles. ¿Miercoles tampoco? ¡Me ha anticipado! ¡Fantástico! No acabo de decir absolutamente nada. Pensaba que los miércoles estaba. Es a partir de los jueves, entonces. ¿Qué cosas? Voy a... Voy a jugar al arcade. Si total es gratis. ¡Fortuna! ¿Por qué no? La malfortuna macabra de Dr. Edgar o como se llame. Se ha cumplido. La magia de mi persona ha incrementado. Tenía que hacerme cambiar a Black Frost para esto. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué vas a hacer? Dormir pronto. Gracias. Digo, se ha petado el juego. Esto no puede ser.